¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué tú hablas? ¡Yo no te entiendo! ¡Jodía gringa! Oh, ¿no entiendes inglés, eh? ¿Cómo es esto? ¡Dame el paquete, Johnny! ¡Vamos a hacer un trato! ¿Qué tipo de trato? ¿Qué tipo de trato? Dale, vamos a negociar. Pero no me puedes matar. Yo voy a ganar mucho dinero con el paquete que tengo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, si las cosas van bien, partimos y nos vamos 50-50. ¿Tú entiendes eso? 50-50. ¡Come over here and we'll talk about it! ¡Ven acá y lo resolvemos! Dale, trato hecho. Voy a tirar la pistola. Fine, fine. Where's my gun? ¿Ok? No tengo nada, no tengo nada. Mira la mercancía. Paquete. Tres, macho parece que le tengo mucha darme al fondo. Šita. Tres, mamá. Para poner algoähltad No hay nada más. ¿Cuándo tú vas a tirar? Por lo menos lo tuve que pagar ese idiota para recibirle el paquete. ¿Cuándo te dar? ¿Cuándo tú vas a tirar? ¡Fuera de un tiempo que viene! ¡Claro que viene! ¡Claro que viene! ¡Esto está bien! ¡Claro que viene! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! ¡Es un día más! Ay por la suave, a tu como fuera la una a la parte